Nada, nada de malo ni nada de lo que ustedes por primera vez en la vida estoy en desacuerdo con lo que ustedes dicen y les voy a explicar por qué. Porque yo puedo extrañar a una persona y yo puedo, por algo tomamos fotos, ¿verdad? Tomamos fotos o hacemos videos para tenerlos de recuerdo. Entonces, en primer lugar, ella nunca dijo, esto fue cuando él estaba con la novia. No, Efraín estuvo con Cinta Copián, con Michela Pincai, estuvo con la señorita Caramelo, estuvo con Kate, no me acuerdo cuál era el apellido. La colombiana. La colombiana, ok. Y también, aparentemente, supuestamente, presuntamente, tuvo una relación con Samara. Él nunca se casó, él nunca tuvo hijos. Entonces, al igual que las personas que he mencionado, todas tuvieron una historia muy bonita. Y si yo ataco a Samara, es como que si yo atacara a Michela, que en algún momento suba una foto con él. ¿Por qué eximirse de no subir una foto extrañando a alguien? De hecho, Efraín ni siquiera dejó hijos como para decir, ¿sabes qué? Samara, oye, hay una mujer ahí, unos hijos, una viuda, alguien. No, todas fueron novias, todas fueron enamoradas, nunca hubo un anillo de compromiso, nunca hubo un matrimonio. O sea, todas tuvieron el mismo valor o peso, aparentemente, porque no se casó con ninguna de ellas. Entonces, nadie fue ni colchón, ni estuvo presente en lo que él vivió con cada una de estas mujeres. Entonces, el dolor o extrañar no tiene nada que ver con que si tú estabas casado o estabas soltero, porque ella no lo mencionó. Ella simplemente dijo, tú, bla, 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 mi maestro de amor. Pero nosotros no sabemos si fue en el tiempo de la caramelo o si fue antes. No lo sé, no lo sé porque solo ellos lo saben. He aprendido que meter las manos al fuego por alguien es lo peor que puedes hacer. Hay muchas parejas actualmente que están en canales de televisión que fingen y fungen de ser pareja y ya no están hace mucho tiempo. Y se toman fotos como familia y ya no están hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú los ves con otra persona, con otra pareja, dices, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué pasó aquí? Si ella no estaba con fulano, con su marido, y él no estaba con la fulana, con su marido, te confunden. Entonces, eso sí es reprochable. Cuando mienten, cuando alguien te dice, sí, estoy con ella, mi mujer y todo lo que tú quieras, ya no tienen nada. Y nos tratan de ver la cara de conejos. Eso sí es reprochable. Pero alguien que tuvo o no tuvo, no lo sé, a mí no me consta. Yo estoy hablando desde mi tribuna. Alguien que tuvo o no tuvo algo con él que de pronto se le ocurrió subir después de tantos años porque tal vez pensó que este era el momento perfecto donde ya había bajado un poco el dolor, donde ya había bajado. Ya la Caramelo ya tiene un novio, ya ella ya sube videos, ya sube fotos, ya hasta se lo presentó a la familia de su exnovio. O sea, una vez que ya todo está en la normalidad, una vez que ya todo volvió a su estado normal, a su cauce, ella decide muy respetuosamente subir un video. Yo no lo veo, yo no lo veo como polémico, para nada. Polémico fuera si ella hubiese dicho, sí, porque te acuerdas cuando le pusiste los cachos conmigo a la cara. Ahí sí, ahí sí hubiese sido reprochable. Pero yo veo el video de una nena que después de que ya todo está en paz, que ya cada quien tiene su vida hecha, decide hacerle saber al mundo que ella lo amaba o lo quería. Pero yo no le veo nada, pero nada, nada de malo. Mi humilde...